El primero de marzo de 1963, Iron Man hizo su debut en el número 39 de la historieta de Marvel Comics. Este personaje fue co-creado por el escritor y editor Stan Lee y desarrollado por el guionista Larry Lieber, mientras que los artistas Don Hick y Jack Kirby estuvieron a cargo de su diseño. Anthony Edward Stark, el encargado de ponerse el traje de Iron Man, es un exitoso empresario estadounidense que lleva una despreocupada vida hasta que es secuestrado. En ese momento sufre una grave lesión en el pecho que le cambia la vida, por lo que se ve forzado a crear una armadura de hierro, así se convierte en el poderoso Iron Man. En una entrevista, Stan Lee reconoció que se inspiró en el famoso millonario Howard Hughes para crear al superhéroe. El escritor también dijo que Iron Man es un concepto con el que quiso abordar los temas de la Guerra Fría, en especial el rol que jugaba la tecnología y la industria en el conflicto ideológico que mantuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética durante varias décadas. Iron Man es considerado uno de los superhéroes más populares. En 2012 apareció en el tercer puesto en la clasificación del Top 50 de los Vengadores.